Señal de alerta número tres que vas hacia un divorcio es personas que cohabitaron sexualmente antes de casarse. La cosa es esta, hoy hice un video medio, le llamo yo rudo, real en TikTok y simplemente dije así. Dije estoy cansado de recibir mensajes de mujeres que me dicen Freddy me dejó otra vez este novio, me dejó embarazada y lo peor Freddy es que yo le dije que se fuera pero ahora me dicen que anda con otra y yo lo quiero de regreso. Y yo digo como él te hizo un favor, como y dije así listos para lo que dije lo quieren escuchar o no y dije así si toda mujer sería respetar en este mundo. La verdad, la verdad necesitamos alzar el nivel de respeto si sólo obedeciéramos lo que Dios nos pide. Si tuviéramos el don de continencia, de entender que la relación física sólo es para dentro del matrimonio. Fuera de eso Dios dice que es pecado y Dios juzgará a los pecadores, no es bendecido por Dios. Y simplemente dije así, si toda mujer entendiese que es templo del Espíritu Santo y le dijera a un hombre estas piernas no se abren hasta después de casarnos y si quieres luchar por mí vas a tener que pasar por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. El problema al día de hoy es que las mujeres piensan que se tienen que entregar en cuerpo por la manipulación de la boca de los hombres o por la sociedad que nos dice tienen que vivir juntos antes de casarse. Y a mí no me importa lo que la sociedad dice, lo que importa es lo que Dios dice, lo que Dios bendice, lo que Él instituyó, Él es el arquitecto, Él es el ingeniero, Él sabe lo que funciona y lo que no funciona. Y cuando le faltamos el respeto a Dios y no obedecemos a Dios, ¿por qué Dios nos debe bendecir entonces? Y entonces, ¿por qué andamos de mal en peor o peor como quieren decir el día de hoy? Porque vivimos en una sociedad que se ha alejado de Dios. Ahora, muchos de ustedes empezaron de esta manera sin conocer a Cristo, pero les quiero dar unas cosas para que se lo pasen a sus amigos y a sus hijos. Muchas personas lo están haciendo vivir juntos antes de casarse. La tasa de divorcio para los matrimonios, primera vez es entre el 40 y el 50%. La tasa de divorcio para las personas que conviven antes de casarse es el 70%. El rédito de divorcio para personas que cohabitan antes de casarse es un 70%. Usted solo tiene un 30% de oportunidad y éxito si cohabita antes de casarse. Unión libre, convive sin estar casado. Ahora, esto no es una maldición, puede cambiar. Esta es la razón porque cuando viven juntos sin estar casados, escuchen, hay una falta, hay un problema de compromiso y el problema es con Dios. El matrimonio es comprometerte ante Dios. El matrimonio es darle tu palabra no solamente a una persona, sino a Dios. Y déjame decirte lo siguiente. Si un hombre y una mujer no temen a Dios, no temerán a ninguna persona sobre la faz de la tierra. Gracias. 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 Gracias.